Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podrías dormir ¿Quién era la que te acompañaba? La que estuvo siempre allí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo, para darte mi mano Pero a lo malo, no fui correspondida Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De estos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En algún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Gracias.